Apoyarnos y darnos la mano, todos estamos haciendo Perú Por fin llegó el día donde los chicos de Huaycán le enseñarán a todos sus vecinos lo aprendido en estos meses sobre Hip Hop y el patrimonio cultural A ver chicas, ya falta poquito para que salgan a escena, ¿cómo están? ¿Nerviosas? No, un poquitito, pero... Un poquitito, ¿y nomás usted, tú? También, ¿un poco nerviosa? Un poco nerviosa ¿Y tú, Judith? También un poco nerviosa Un poquito, ya les he visto yo que estaban ensayando con el profesor antes Sí ¿Quiénes han venido a verlos hoy día? Nuestros papás Nuestra familia A mí, mi tía y a ti, ¿quién te ha venido a verlos? Mi mamá y mi abuelita ¿Dónde están? ¿Allá? Y están sentaditas esperando Claro ¿Cómo van a bailar hoy día? A ver Ahí van a bailar todo tranquilo, pero todo así ¿Positivo? ¿Y todo positivo? Todo fighter Con un poco de flow, pero... Vamos a meter lo que lo tenemos, ¿no? Lo que tenemos es el flow y lo que nos sobre es mucho talento ¿O no? Sí Eso, ¿acá cómo van a bailar? También, con ganas Hasta cansarnos Con amor y cariño Con ganas, ven ¿Ustedes ya se habían presentado antes enfrente a un público como este o no? No O sea... Y si a la gente no les gusta... Ni importa Ven, tía, ¿cómo no les va a gustar? Para que nos sirva de experiencia, ven Para que nos sirva de experiencia Yolanda, cuéntame, ¿me has venido a ver a Marjorie hoy día? Sí ¿Estás emocionada? Sí ¿Estás nerviosa? Un poco Un poquito ¿Tú ya la has visto bailar a Marjorie hoy día antes o no? Sí, sí la he visto ya ¿Y cómo lo hace? Sí, la hace bien Y pues también ella te ha informado, te ha contado todo lo que estaba aprendiendo en los talleres, además de hip hop, sobre el patrimonio cultural que tienen acá en Pariachi Sí, sí me cuenta y también en casa practica, está haciendo bailar ¿Has ido junto con ella a visitar La Huaca? Sí, sí, ahí yo también Bernarda es la mamá de Yanmarco, Bernarda, ¿tú sabes que Yanmarco se ha apodado MC Osito? Sí, está ahí ¿Qué te parece ese nombre que se ha puesto? Ahí le he puesto, una doctora me dijo que le pones ese nombre y yo también me agradó ese nombre ponerlo ¿Te gustó? ¿Tú también le ayudaste a acoger el nombre? Sí, sí, también ¿Has venido a verlo rapear? Ah, sí, sí, para verlo a mi hijo, cómo participa, ver, apoyarle más, que salga más adelante, con el tiempo, que aprenda a desenvolverse Estoy con los chicos del colegio María Montessori, ¿a quién han venido a ver hoy día chicos? A mi compañero A su compañero, ¿cómo se llama? Nick Chau Nick, ¿cómo es Nick chicos? ¿Qué va a hacer hoy día? ¿Va a rapear o va a bailar? Va a rapear Va a rapear ¿Eres un rapero? ¿Lo han escuchado rapear antes de ustedes? Sí En el aula ¿Le van a hacer barro hoy día? Sí Bueno, si le van a hacer barra, me imagino que lo hace bien, o más o menos, ¿no? Lo hace bien No, lo hace bien Bien ¿Están orgullosos ustedes de tener a su compañero representando a su colegio? Sí Perci, cuéntame, ¿cómo es que el Mixo Becán recibe, pues, la invitación del INC para este taller de Hip Hop? Bueno, primero lo recibimos con bastante agrado, porque era una posibilidad, era una estrategia, era una forma distinta de cómo explicar la historia, ¿no? Bueno, principalmente, como soy profesor de historia, me interesó mucho la idea porque permitía al alumno, bajo sus propios detalles, bajo su propia dinámica, bajo su forma de ser, introducir la historia, introducir la defensa del patrimonio, ¿no? Ya que tenemos acá un palacio de gran valor, el Palacio Inca de Huaycán Ahora, ¿cómo has visto tú a los alumnos, antes del taller y ahora después del taller, en cuanto justamente al tema del patrimonio cultural? Bueno, en aquellos alumnos donde ha impactado directamente este proyecto, lo veo que se ha organizado como grupo, ellos hablan ya bajo un propio lenguaje, han conectado sus e-mails, es decir, que han formado, más allá de la defensa del patrimonio, han formado un grupo humano, juvenil, que está pensando y reflexionando sobre el patrimonio y sobre la vida futura de esta ciudad, ¿no? ¡Suscríbete! Música Estuve en el pandillaje, quiero hablarles, pero lo dejé con el hit-hop y todo cambié. Tuve amistades que me dijeron, te prometo, y vamos a salir con fuerza. Fue Liki, María Fe y todo el institucional de cultura. Muchas gracias. Vani, has llegado hoy día para la gran presentación de los chicos de Huaycán. Sí, estamos felices. En realidad es un proyecto nuevo. Gracias al INSE hemos podido implementar esto y Ángeles de Uno está haciendo su labor acá. Bueno, una cosa es imaginar a los chicos bailando, rapeando, y otra cosa es verlos acá, a estos jóvenes que han aprendido todo lo que tus chicos les han enseñado. Para mí es muy emocionante porque se va pasando de uno a otro. Y en realidad en Ángeles lo que hacemos es crear líderes de cambio. Y eso es lo que están haciendo. Están siendo líderes, están transmitiendo a otros chicos un poco la filosofía, todas las cosas positivas que hemos tratado de transmitirles. Entonces en realidad es como misión cumplida. Estoy súper contenta porque veo que se está haciendo. Corazones en postre, la cultura, los antiguos peruanos dejaron un gran ejemplo. ¡Un abrazo a Viendo Perú! Si tú al igual que estos jóvenes defiendes al Perú, lo cuidas y quieres verlo mejor, escríbenos a HaciendoPerú, arroba HaciendoPerú.com.pe Hola, mi nombre es Borca Dávila. Soy una mujer que hace dos años tengo cáncer y sigo adelante porque eso es lo que debo de hacer. A las mujeres no nos gana el cáncer de mama.